La mejor manera de definir su transito por el mundo Es repetir una estrofa de un poema de Rubén Darío Yo persigo una forma que no encuentra su estilo Botón de pensamiento que busca ser la rosa Esa fue la búsqueda permanente de Carlos Que desde su casa pueblo Creo que transformó a su vida Esa sensación que nos da la ola Que se construye como hermosa Dura apenas un segundo Y se rompe para volver a nacer otra tal vez más hermosa O tal vez un poco peor Y Carlos fue así Lo intentó todo Lo quiso todo Amó la vida Amó la vida profundamente Fue muy fuerte en sus pasiones Pero luchó por los sueños que perseguía No se va mi padre Acá sea un hombre común Sencillo Que triunfó Solamente por ser natural Podía estar en Buckingham Palace O en el conventillo Y era igual Por eso yo quiero un aplauso Por un hombre natural Sencillo Y sobre Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!